Respetada Y no avanece Y no avanece Tu espada Y no avanece Y no avanece Tu espada Y no avanece Un sorto De ser vida De desaglorada Le peña de mi vida Deja me parar Tu sorto De perdida Es chata mi es duro a mi ayer Un día que siempre estaré Divo que no estés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!